¿Te acuerdas cómo comenzó Luli en la televisión? Interpretaba a Luli Locke, una rubia tonta y rosada que hablaba cantadito pero con los años fue cambiando el personaje. Incluso una vez que la llamaron gorda, se metió full al gimnasio a esculpir un tonificado cuerpo que hoy luce con orgullo. Hoy, sin dejar de ser sexy, oscureció su pelo, los rulos se dieron paso a Liso y a una forma más recatada con la que espera ganar el cetro de la reina de Viña del Mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.